Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos el nuevo Cámbiame Hoy vamos a cambiar a la loca de los gatos Como me habéis dicho O a Catarina Lynch o como se diga Aquí la tenemos Es más difícil de lo que pensáis Porque tienen un look bastante definido Que le gustan mucho los gatos Y ella como veis le quito la gorra Lleva orejas de gato Entonces no sé bien bien como lo vamos a hacer Pero bueno, supongo que Haremos un cambio más normalito ¿Vale? Sin perder la esencia de los gatos Por supuestísimo ¿Vale? Ella sí es una chica muy guapa ¿Vale? Así que bueno Vamos a quitar el peinado de esta Porque es que Mucha gente piensa que lo podrían haber puesto Separado ¿No? El peinado de las orejas Y hubiera estado mucho mejor Pero bueno Es lo que hay Vamos a ponerle una skin Vale, vamos a ver ¿Qué skin te puedo poner? Esta ¿Te quitan las pequitas? No Vale, perfecto Era lo que yo estaba buscando Vale, tengo que deciros una cosita ¿Vale? Si veis contenido personalizado Nuevo ¿Vale? No os asustéis No os alarméis No me digáis Lady ¿Dónde has encontrado eso? ¿Dónde está? ¿Vale? Tranquilidad Ya os digo que Este Viernes Va a haber Favoritos ¿Vale? Y algunas cositas que muestre En este vídeo Saldrán en El favoritos de noviembre Que será el viernes ¿Vale? Así que no os preocupéis Mis niños Que yo no Os dejo sin contenido Vale, ella tiene un pedazo Un poco extraño Un poco Un pedo corto ¿Vale? Pero no sé bien Bien ¿Cuál? Ponerle Ella es pelirroja Vamos a probarle Este A ver Si me veis un poquito Con lag Uuuh Te queda muy bien Este peinado Si veis esto Que va un poco Con lag ¿Vale? Es por No sé No sé Le ha dado al juego Por darme lag Vale Vamos a ver Oye pues me gusta Como te queda Ese es uno Uno de los nuevos Vale Para Que voy a ir Fijando Pues no sé A lo mejor te dejo Este Está muy chati A mi me gusta Este O este Mira de esta A ver A ver Este que tal Te queda No me gusta Me gusta más el anterior Me gusta mucho más el anterior Me encanta Te voy a poner ese No, ese no El otro Este Te voy a poner este No tendrás orejas de gato Pero tendrás ese peinado ¿Vale? Así que bueno Vamos a ponerte unos ojos verdes ¿Vale? Unas pestañitas Vale Y luego haremos Lo del maquillaje Bueno chicos He de decir Que aquí en España Hace mucho frío Bueno Al menos aquí en Cataluña No sé En el resto De las comunidades Pero aquí en Cataluña Hace un frío Que te cagas ¿Vale? Tengo que estar Con el calefactor Puesto ahora mismo Porque si no No podría estar grabando Sin la bata Porque A ver No sé vosotros Pero yo tengo Costumbre de Como estoy por casa Y tal ¿Vale? Utilizar una bata Una bata de abrigo Aunque más de un vídeo He grabado con ella Y creo que no os habéis dado cuenta Pero bueno Que no es plan No es plan De ir con la bata En un vídeo Vale Vamos a ver ¿Qué te podemos poner? Mira Te podemos poner Ya que estamos ya Casi en invierno Pero es un parador invernal ¿Qué te parece? La idea Espérate Vamos a quitarlo todo Te pongo algo invernal así En plan Su jersey Super abrigadito Y eso ¿Qué te parece? Es que Es lo que más me llama Perdonarme Es lo que más me llama La atención Ahora mismo Uy, esto es bonito Lo que más me llama Ponerle Porque camisetas cortas Me entran No sé qué A ver este No está nada mal Este jersey Me encanta Me encanta este Te voy a dejar este No voy a mirar más Te voy a poner ese Vale Te voy a superabrigar Vamos Con un Es que me apetece Ponerte pantalón La verdad Porque es que Otra cosa Bueno, si veis Estas cosas de Sailor Moon Y tal Es por el Speed Sim De De ayer Vale No se las arméis Y si te voy a poner Ay, tengo este Perfecto Tengo este Que me descargué Del 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 Más Pasado Este lo puedo Tener así Como En cuadraditos Había uno Si, pues son Tenos muy Iguales No me gusta Mucho Creo que El primero Mejor Ser Vale Y te voy A poner Pues Para mí Te pondría unas botas Hasta el cuello Porque Pero cuando Vaya que estás Con los gatetes Y tal Yo creo Que unos botines No te irían Nada Pero que Nada mal Tipo Así Oye Pues no está Tan mal Este look Me gusta Y como Ya llega El invierno Y a mí Me da Un soponcio Ver a la gente A mis sims De mis series Y tal Con manga corta Y tal Si ves algún Cambio En estos Días De ellos En la serie Y tal Será por eso Vale Mira Ya que tengo Estas uñas nuevas Las voy a poner Que también Las veremos En el favoritos Vale Pues vamos a pintarte Un poco Vamos a pintarte Un poco Y ese maquillaje Tan exagerado Que me traías Como que no Te lo pongas Nunca más Nunca en la vida Algo así No está tan mal Vale Uy No está A las pelirrojas No sé Si No sé Será mi 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 parecer Que le quedan Muy bien Las rojas Así como Medio Oscuro Oscuro Un rosita Tal vez Podría ser Este me gusta Oye Pues no Está tan mal Madre mía Era muy hermoso Como vamos a hacer Más cambios Vale Este Cámbiame Solamente le cambiaré El de diario Vale Que también Tengo que cambiar A los cuatro gatos Que tiene Y no quiero que sea El vídeo De cincuenta minutos ¿Me entendéis? Vale Vamos a ver Vamos a cambiar A dog Vamos a ver Tienes dog Que también tengo Contenido presionado Para gatitos Aparte de la semana Especial de mascotas También en este Favoritos Tengo contenido De mascotas Si chicos Y algo Algo Seguramente Que veréis ahora Vale Es un Hombre Si es un Hombre Y es Ancianito Vale Pues como se acerca El invierno A los ancianitos Hay que adivinarlos Mucho Porque si no Se respira Y se pone Más Así que Bueno Esto ya no es Nuevo Vale Esto ya Lo enseñé Bien Bueno Tengo más ojos Aparte Tengo que ver Un poquito Bastante Más Chulo Yo creo que esto Y no No Tengo La ropita Y te vamos a poner Un poquito De ropita Porque bueno Hace ya Pues Hace ya Fresquete Y te vamos a poner Un poquito De ropa Vale Te vamos a poner Un abriguito Así muy Muy navideño Que te parece En azulito Ay que bonito Mirad Que cubo Y el Y el collarcito No hay collarcitos No Vale Pues te voy a poner Este Si Así te vas a quedar Vale No voy a hacerle Mucho cambio Porque tampoco Hay que cambiar Mucho a las mascotas Porque ya de por si Ya están bien así Vale Venga Vamos a ver Vamos a Yoshi Vamos a ver Que tal Yoshi Yoshi Es una rebelde Es una gatita Muy mala Es Yoshi Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Uy dios Así da miedo Así da miedo Miedo Y ella es Adulta Vale Bueno pues Le vamos a poner También Igualmente Un Un Jepselito Pero Tocamia Te vamos a poner Uno de estos De navidad Así Bien chachi Perfecto Y el collar Pues bueno El collar Te lo dejo Cleo Vamos a ver Cleo Como es Ella es Un gato De ¿Cómo se llama esto? De raza Egipcia Que no tienen pelo Y es una gatita Bueno Como tú tienes Como no tienes pelito Tú también te tienes que abrigar Y te vamos a abrigar Bien abrigadita Claro que sí Mira te vamos a poner Ay este me encanta Vamos a poner Uno de estos ¿Qué te parece? Y vamos a Ay mira Este no tendí yo Ayer En el episodio Ay que bonito Que es el gato este Y este no tiene collar Bueno este no lo podemos Cantar mucho los ojos No No le podemos Cantar los ojos Porque como tiene uno De cada color No se pueden cambiar Así que bueno Pasaremos de Cambiar los ojitos Y vamos a cambiar Vamos a poner Pues un collar Hombre Mira Mira tú que eres tan coqueta Te vamos a poner Porque eres una Vendra no Es que eres Ah no es un macho Ah vale vale Pues si eres un macho Bueno también Se puede poner un lazo Así Vamos a ver Negro Así Y te vamos a poner Un abriguito Para que no tengas frío Ay este me gusta mucho más Para ti Es mucho más Kawaii Bueno chicos Pues ya está El cambio Vaya cambio eh Ha pegado Nuestra Queridísima Catalina Es que está irreconocible Vamos A ver si sale Aquí está Mira Ha perdido un poco Su esencia De mujer gatuna Para sofisticarse Y parecer Pues otra chica Pues normal Que puede tener Sus cuatro gatos Perfectamente Incluso podría llenar La casa de gatos Pero ella tiene que tener Una elegancia Por dentro Y ella quería sacar Su elegancia De dentro Y aquí La tenemos Bueno espera No se han puesto Las uñas No se por qué No se han puesto Las uñas No entiendo Por qué Vamos a ponerle En verdad Las lleva Pero Yo no le veo Diferencia Las uñas Bueno Igual Le vamos a poner Las uñas Ahora Si se le ve Ay mira Y sabes Que para 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 de esto Lo que podemos hacer Es poner unos pendientes Eso sirve Y para Mira Lo único que le voy a dejar De ella Que llevaba antes Vale Para que sea Su esencia No se si se va a ver Si se ve Aquí Su collar Su collar de gatuno No lo voy a quitar Pero lo demás Un poquito Hija Un poquito Solamente No No te pases Vamos a poner unos pendientes A ver Mira Te voy a poner estos ¿Qué te parece? Yo creo que Le quedan muy bien Son pequeñitos Y tal Pues mira Ya está Ya no hay más cambio Aquí tenemos A nuestra Catalina Me encanta Y era una mujer Fea Atrapada En una mujer guapa O sea Era una mujer guapa Pero ella se hacía fea No sé por qué Y mirad que guapa que es Es que es muy guapa Así que bueno Chicos Si queréis tener a Catalina Pues Esperad Hasta el viernes A descargar el favorito Del PC Y la podéis tener así Bellísima de la muerte En vuestros juegos ¿De acuerdo? Porque la voy a subir a la galería Juntemos los cuatro gatitos Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si es así Dejadme Vuestro like Dejadme 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 Si te ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos En grande Y si aún No me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la parte de la información Para que te puedas meter Echar Un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós